Música Solamente decirles a los vecinos que es la oportunidad que nosotros reciclemos el aceite doméstico. El aceite doméstico, como bien, afecta no solamente la cañería, sino la salud pública. Yo no creo que sea el primer proyecto que desarrollemos, en realidad creo que se viene mucho más a acuerdo con las necesidades que surjan o que ya existen dentro de esta comunidad. Un litro de aceite contamina mil litros de agua, vamos a poder reciclarlo y no solamente genera ese beneficio al agua, sino también en nuestras casas o restaurantes, lugares de trabajo. Es una de las necesidades que genera este residuo y con todo eso se va a hacer gracias a la colaboración de la comunidad. Para nosotros es muy bueno estar aquí y bueno, es una de las muchas alianzas que ya tenemos con Aquafondo y con TOTUS para cuidar el medio ambiente. Viorce es una empresa que está comprometida con el medio ambiente y juntos con la Municipalidad de Mi Perú, seguro que vamos a lograr los objetivos que nos hemos pasado. Muchas gracias. 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 Gracias.